¡Hola amigos! Les comento aún algo que cuenta Carl Sagan en Cosmos. Es la historia del último científico de Alejandría. Sus éxitos fueron muy variados para su época. Se llamaba Hipatia y nació en esta ciudad en el año 370 después de Cristo. Esta era una época en que la mujer no tenía elección. Eran consideradas como objeto de propiedad, pero Hipatia se movió con libertad inconscientemente entre el mundo tradicional masculino. Todos cuentan que era de una gran belleza y aunque tuvo muchos admiradores no tenía interés en casarse. La Alejandría de esos tiempos de Hipatia, que para esa fecha estaba bajo el dominio romano, era una ciudad en grave conflicto. La esclavitud, el cáncer del mundo antiguo, había robado a la civilización clásica su vitalidad. La iglesia cristiana en crecimiento estaba consolidando su poder intentando erradicar la influencia y la cultura, como hasta hoy en día. Hipatia estaba en el epicentro de las culturas sociales, Ciro, el obispo de Alejandría, la despreciaba, en parte por su amistad con el gobernador romano, en parte porque representaba el saber y la ciencia, los cuales eran identificados por la iglesia primitiva con el paganismo. A pesar de encontrarse en peligro y patia, continuó enseñando y publicando hasta que en el año de 415, camino de su trabajo, fue atacada por un grupo de fanáticos seguidores de Ciro. La sacaron de su carro, la sacaron de su carro, le quitaron sus ropas y la desollaron con conchas marinas. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas y su nombre olvidado. Ciro se convirtió en un santo. La gloria que ven a continuación, la biblioteca de Alejandría, no es más que un recuerdo, ya no existe. Los últimos restos de la biblioteca fueron destruidos al año de la muerte de Hipatía. Es como si toda una civilización se hubiera hecho una especie de cirugía radical de cerebro. De forma que la mayoría de sus recuerdos, descubrimientos, ideas y pasiones fueron borrados irrevocablemente. La pérdida es incalculable. En algunos casos, como sabemos de los atractivos títulos de libros que fueron destrozados. En otros casos, no sabemos ni títulos ni autores. Sabemos que en esa biblioteca habían 123 obras de Sócocles, de las que solo 7 han llegado a nuestros tiempos. Una de esas 7 es Edipo Rey. Lo mismo ocurrió con las obras de Estilo, Eurípides y Aristóteles. Es un poco como si las únicas obras de un hombre llamado William Shakespeare fuera Sueño de una noche de verano y Cuento de invierno. Aunque hubiésemos escuchado decir que habían escrito otras obras que habían sido alabadas en su tiempo. Como Alejandre, Romén Julieta, Julio César, etc. La historia está llena de gentes que, por miedo, ignorancia o ansiedad de poder, han destruido tesoros de inconmesurable valor que realmente nos pertenecen. No debemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Pero volviendo a Hipatia, Damasio afirmaba que además de conseguir el grado más alto de la virtud práctica en el arte de enseñar, era justa y sabia y se mantuvo toda la vida virgen. Mas sin embargo, añade que fue esposa de Isidoro el filósofo. El mismo Damasio refiere una anécdota que ilustra la actitud de Hipatia ante el sexo. Cuando un discípulo le confesó que estaba enamorado de ella, la filósofa le arrojó un paño manchado con su sangre menstrual, espetándole, de esto estás enamorado y no tiene nada de hermoso. Hoy en día, muchos ni saben que existió una mujer científico llamada Hipatia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!